Es increíble Han pasado meses y no han podido separar al imbécil de Álvaro De la simple de tu hija Es que ¿Cómo se te parece? Huele a ti La he visto como a ti te hubiera gustado Y la he peinado como a ti te hubiera gustado En fin, si se quiere casar, que se case Al fin que tu hija no sabe nada de este testamento Ni menos en que tengo que entregarle la portada y mi fortuna el día de su vida Que se case, se quiere Pero jamás, pero un centavo, jamás Adelante, adelante, adelante Mami Mamá, ahora que me case voy a necesitar mis papeles ¿Qué papeles, mi amor? Pues mi acta de nacimiento, mi fe de bautismo y mi certificado de la escuela Ah, sí, sí, claro, los voy a buscar Es que ahora no sé dónde están con esto de tu boda Pues estoy un poco... No te traigo la cabeza Claro Voy a la iglesia Sí Luego hablamos Hija Pendeja Ver Música